Esta campaña es muy importante, nosotros desde que llegamos dijimos que la atención primaria en el centro de salud tiene que ser preventiva todo el trabajo y en un tema tan importante como este, hoy poder el intendente, el secretario, los concejales hacerse el análisis y mostrarles que es todo un tema de prevención, es todo un tema educativo, es decir, que se puede prever tanto para el que no está infectado como para el que está infectado, que hay muchos medios que hoy es manejable la enfermedad, que es importante que toda la población esté consciente de la necesidad de hacerse el análisis, primero para curarse y aparte para no ser agente transmisor. Creo que el municipio está haciendo un trabajo de campo, que es importante, también esto como una de las formas de transmitir desde madre a hijo, también es importante para el tema de la mortalidad infantil y realmente nos sentimos orgullosos de trabajar en la prevención de la población. Este programa de HIV estaba solo a puerta cerrada, hoy ya abrió a 6 centros de salud y en el próximo mes largamos el programa integral de biochicida en todos los centros de salud con testeos para todo aquel poblador que necesite. A partir de la semana que viene ya se articula con los hospitales del Delta el testeo también, nosotros ahora del Delta vamos a articular todo, que lleguen las muestras, mantener la cadena fría o la seguridad de la muestra. Estos son los testeos que hacemos en el municipio de San Fernando, testeos para VIH, para saber si vivimos o no vivimos con VIH. Es muy importante la presencia del intendente porque, bueno, el intendente es el primer vecino y me parece que es como lo que nos va a ayudar, digamos, a animarnos. Y, bueno, sobre todo instar a los vecinos a poder acercarse a los 6 centros de testeo que tenemos en el municipio todas las semanas y poder realizarse la prueba de VIH. La verdad que está muy buena, muy agradecida por todo, al intendente que tenemos nuevo, muy agradecida por la salita, los chicos, me parece muy bien la campaña. Y agradecidos a ustedes por acordarse de nosotros. Nosotros debemos estar siempre presentes en cada uno de los barrios, más en San Fernando, que es un lugar chico, es decir, más San Fernando tiene un montón de centros de salud, de instituciones para estar al lado del vecino, y que creo que es importante que el municipio esté presente. Nosotros desde el primer día dijimos que el municipio, en todas las actividades, vamos a estar presentes, fundamentalmente en la prevención de la salud. Yo creo que acá, es decir, con la secretaría, con el acompañamiento de los profesionales, sí vamos a hacer una tarea que lleguemos vecino por vecino.